Hermanas, perdón la facha, pero es que nos vinimos a poner las uñas, yo y Galilea, fuimos de compras, ya compré mi outfit para mañana a la fiesta de mujer, lo tuve que mandar a arreglar porque ajustar al cuerpo de mujer, porque ya saben que tengo un cuerpo de señora y de repente me dio asco, pero pues ni modo, lo que hay se aguantan. Y ahorita venimos por un postre porque llegamos tarde a la cita de uñas con Amalia, y Amalia ya nos perdió, que ahora nos tenemos que esperar porque tiene un buen de gente, entonces pues para ser más amena la espera, venimos a comernos un postrecito, ya saben que nosotros somos unos chacales, unos albañiles que tenemos que estar comiendo de pura ansiedad, y aquí andamos hermano, comiendo a todos los que vi. Liz Jiménez con X anda preparando lo de la barra de postres, anda ella haciendo el pastel, ella va a hacer el pastel, va a hacer los dulces, anda bien ocupada hermanas, dijo no me molesten porque estoy ahorita horneando, va a hacer arroz con leche y todo, o sea que Liz, lúcete con esa barra de postres, humillanos, humillanos. ¿Para sentir mal? Por favor, ¿dónde sentir mal? Porque mañana quiero que mis invitados digan, ¡ay, qué pierna! Sí, mañana hermanas, ay, mañana a estas horas ya voy a estar bailando el bastimpo de bastimpo. La hora, 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 la hora. Sí, ya mañana a esta hora ya voy a estar bailando el bastimpo. Sí, yo también así. Pero yo quería ser la quinceañera, mija, mamá, voy a ver. Ay, no, yo veía a la quinceañera y yo decía, y luego hay quinceañeras que están bailando como enojadas, como que no, están bailando como enojadas, como que no querían sus quinceañeras tan tiempos de mal, yo así, y tú, ay, pero si yo fuera la quinceañera estuviera, ay, riendo y así todo, y tú te ves en el lugar de ella. Mira, esta está bien gordita y tú busqué cargarla. No, esta también, yo salí en dos, pero yo la verdad, sinceramente, yo siempre quería hacer la quinceañera. De hecho, hasta luego le decía, es que muévete así, mija, cuando le estaban a ella, que anda así, que anda así, que anda así, que anda así, no podía, sale así, mija, jotearle. La música de esta es la de, la de, está el vals y luego estoy la otra. La rítmica, el baile sorpresa. La gasolina. Pues, no, ay, sí, siempre yo quería hacer. Ay, hermanas, ahora ya no me muevo. Ya, ya, doy dos, tres pasos y ya quedo bien cansada. Echen el rai, para que se muevan. Ah, ya termino ya, mis hijos, hermano. Ya, es que ya el, el perro ya está viejo, ¿cómo se dice? Ahorita fuimos a comprar mi hosti, de ahí como conozco al de la boutique. Se llama Ronaldo. Muy perlada la ropa. Muy buena, muy bonita ropa y él bien buena onda, ¿verdad? Sí. Nos estuvo dando clases para no apetejarnos. Sí, pero ¿cómo está de una chica? Eh, sí, sí, una perra. Perriz, inteligente. Muy mal mujer. Sí, sí. Y la Galilea otra vez venía de jorgorosa con los taxistas, hermana. Ya la verdad los taxistas le tienen miedo a la Galilea, porque viene muy jorgorosa. Miren, ¿qué les digo? Que siempre anda jorgorosa. Me hacen por atrás así para que vean los jorgoramientos que hay aquí. ¿Qué? ¿Tan ricos? Sí, hermana. ¿Sí le ha dado un apelo? Ay, chula. No, 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 no. Entrégate ya. Fíjate si me escribió la página. Y si en quien me conoce. Está loco. No, 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 no. Enséñanos, por el satánico. ¿Qué es mi? Ahí está, hermano. Está guapo, hermano. Está rico, la verdad. A ver. No, no, no. Me preñaste si te fuiste. Galilea, si eres muy desastre. No, 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 no. Te pueden mostrar, pero es de la página. Ya ves, mi comandad es muy desastre. Acuérdate que ya no puedo yo mostrar nada de esas cosas. No te dije que cambiaron las clases. Sí, me regañan, mija. ¿Para qué quieres que ahorita me digan? La verdad yo quisiera mostrarles al hombre que está, pero no, aparte no podemos quemar a nadie, capaz que su esposa nos está viendo y le va a decir que nos vas a asque, pero si está sabroso el hombre, ¿verdad que sí? Si me lo daba yo a pelo, que no me pagara nada, terminaba yo pagando nada. Sí, porfa. El americano fue chico, ¿verdad? El americano que estaba allá fue. El chico. Ah, sí, como el mío, mi anacleto, chico. ¿Azúcar, mezcabada, normal, esplenda? Azúcar, mezcabada, normal, esplenda. Yo quiero esplenda. Esplenda. ¿Tienes estibia? No, es esplenda. No, tiene chispas de chocolate. No. A mí me encantan las chispas de chocolate, como las que me sacan en la noche. Ay, no, pero a mí no me sacan chispas a mí, ¿eh? Me sacan todo de mí. El americano que trae todo el tamarito completo, mija. A mí sí, yo no, nada de chispas de chocolate. Oye, sé que hace todo bien, ¿sabes? Bueno, no. Hasta las nieves, miren, por si está a dieta, no más de adrede. Miren. Orale. Pero ahí este, miren, está sin azúcar. Ajá, es que es bien. Está bueno aquí, ¿te ven ahí? ¿A quién? ¿A quién? Avenida Cruz del Sur, en la penca. Ya saben, para todos los que son de Guadalajara, ya saben dónde es la penca y qué es la penca. Qué es la penca, la verdad. A ver, aquí escriban abajo, los que son de aquí de Guadalajara, qué es la penca. Qué es la penca. El Cruz del Sur. Todos los... Mira, miren. Mira, hombre. Mira. Uy, sí, qué bonita idea. ¿Qué es un travies? No, George. Mira, ve, ve, ve. ¿Qué está? Va, mira. Esta más pasa. Está como medio tenito. Pero si, pero si, pero muy traviesos. Pero sabe como que lo estamos aquí, como que estamos muy bojados. Mira, ya se te paró. ¡Qué rápido! Miren, hermanas. Sinceramente, miren. Miren, miren. Está medio así, pero si le doy albañita. A mí me gusta. Ah, sí. Miren, lo va a dar a la mierda, se le pasa a la sopa, hermanas, cuando uno pide así. Hermana, agárralo. Vámonos horas, sí, hermanas, porque no fían. Y la Galilea anda bien parada. Por eso trae... Sí, la miren. Por eso canturera, hermana, la Galilea. Porque anda jorgorosa la Galilea. Y la señora, yo también estaba diciendo, oye, no, Castro, está con un delincuente. Miren, el delincuente vestido de mujer. Hermana, sí, hace ratito fui a que la señora me cosiera mi pantalón y le toqué. Y como la vez que fui a que me cosiera unas cosas, yo iba arregladísima. Ahorita llegué y se asusta, porque le toqué el timbre y se asusta. Y luego le digo, señora, ay, eres tú. Le digo, a debe pensar, ¿y ese hombre vestido de mujer con chongo? O ese delincuente. Y a Galilea le da risa. Digo, ¿cómo te atreves, Galilea? Si yo soy una señorita. Ya llegamos, Amalia. Miren, ahí está Amalia. Saluda, Amalia. Hola, buenas tardes, bienvenida. Mira, le llegamos, sale en su... Este le da así. Muchas gracias. De nada. Ya venimos ahora acá con mi comadre, Karen. Ella es el grandote. El mío es el grande. Ese, porque a Karen le gusta todo lo que esté grande. Todo lo grandote a ella. A mi chiquita mamá. ¿Qué tal está? Rico. A ella no le gusta chiquito, ¿eh? ¿Vale que no, Karen? Depende, sí. Karen, ¿a ti qué te gusta? Que estén guapos o que estén guapos? Que estén guapos o que estén guapos. ¿Qué vas a buscar? Las dos formas. No, a mí digan que estén feos. A mí, a mí fíjate que a mí me gustan más los hombres feos, Karen. ¿Sí? Aquí te gusta que te quede y te machete. No, no, o sea, no, o sea, esa eres tú, Amalia. Esa no me lo quieras dar a mí, esa eres tú. En la cámara, ¿eh? Abre, me dices de tres años. Sí, no, a mí me gustan nada más feos. Que me peguen, ¿no? Bien. Oye, todo garro feo y golpeadora. Imagínate que tenga todo feo y golpeadora. Todavía guapo, lo aguantas. Dices, bueno, está guapo. Y el otro había mantenido, mija. No, pues ese sí. Nada más me faltaba eso para ir a gozar del... De Dios. Vale, el otro video no lo vi. Ahí está. Sí. ¿Tú ya lo viste, Amalia? Sí. Sí, ahí está. ¿Súbes a cada rato? Ahí sale Amalia. Sí, mija, pues es que luego después no gano. Un poquito. Cuando no gano de andar de, ya sabes de qué, pues gano de aquí de hacer videos. De andar aquí de Faramañosa. ¿Por qué la estoy engañando, Amalia? No. ¿Qué es, mujer? No, porque luego digo que los tengo marido. Un estar comienza allí en la Navidad. Las tostadas, ¿qué tal estaban? Te quise, hermano. Nos comimos unas tostadas, hermana. Es que a mí me gusta todo eso, cueritos, todo eso. Allí en León Guanajuato, ¿no te gustaban las tiras guacamayas? No las he probado. Ahora que vayamos. ¿Qué son las guacamayas? Es duro con salsa de jitomate, aguacate y bolillo. Ah, está bien bueno, ya las extraño. Es que Galilea amenaza con ir a León Guanajuato, a las grandes oficinas de León Guanajuato. Y la voy a llevar, obvio. Ya ha ido, pero la vez que fue nomás duro un día, fue al para la feria. Y al día siguiente, ya me voy porque mi marido me quiere, me pega mi ultraja. Mi marido tenía, hermana, nomás me engañó. Fue Yerimuá. Es que andaba muy Yerimuá. La extrañaba Yerimuá. Pero ahorita ya no anda Yerimuá, ahorita sí quiere todo con mi cuerpo. Hola señora, buenas tardes. Muéldele, hermana. Porque me ha ido, hermana. Vamos a ver la Jim's, no, la Jim's. Vamos a ver ayer. Ah, fuimos a ver, ya al día siguiente vamos a comprar los boletos para ir a ver. Ah, 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 ah. Edith Márquez y no, me lo... Uy. Y se lo pasé, se lo regaló otra comadre. Sí, es cierto. Le dije, pero ya pagaste el boleto, hermana. No, 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 no. Yo prefiero ir con Yerimuá. Sí. Ella que hizo mejor ir con Yerimuá. Buenas tardes, señora. Y trabajé ahí en la página, yo fui trabajando en la página. Y estaba trabajando muy bien ese día la realidad, pero ella se quiso huir. Y conozca aquí como que no me hallo. No, aparte el hotel como que no se precar. No, 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 no. No, 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 no. Sí, porque me dijo, me dijo, me dijo, pues que nada, bien así como yo. Bien ansiosa. Dice, ¿qué es aquí, niño, no? Pues aquí es... No, ni a mí me gustó ese técnico de uno a dormir. Nada. Bien feo. Te desperté, ¿no? Y ya de vuelta. Estaba bien dormida. ¿Qué, hermano? ¿Qué te vas a ir? Pero quedamos de nosotros así. Andaba bien desesperada. Por Yerimuá. ¿Por qué, hermano? Por Yerimuá porque me encontré a la pestaña. Nos vamos en mi camioneta. Nos vamos rápidamente. Ah, al cabo que ahorita no tienen muchas maletas. La verdad, a mí me gusta así como tú. Agarra maletas y vámonos y vámonos. Pero cuando tienes... En Europa así le hacía. Pero así cuando viejo, viejo andamos con la lencería y todos los terapios y ya. Porque una se compra y agarra. Y una se va comprando agarra. Y yo así cuando voy a León, también lo comiendo comprando agarra. Y luego las dejo allá con mi mamá. Y yo de aquí me llevo un chorro de ropa y digo, Oye, acá con mi mamá tenía garras. Una de garras. Y luego una no tiene que ponerse. Tú tienes mucha ropa bonita. Deberías que venderla. Te voy a sacar ropa que tengo y te voy a decir. ¿Te interesa? Sí, sí. Te voy a sacar. Porque yo y Gary ya tenemos como el mismo estilo de vestirnos. Sí, tiene muy buena ropa y la verdad está muy bien. Está bien con tu brazo. Sí. Y luego a veces no salgo de los mismos tres trapos viejos. Se los juro. Tengo un chingo de garras y no salgo de los tres trapos viejos. De los que yo me siento cómoda. Y ya ves, uno tiene que ponerse. Pues lo que te digo. O luego cuando uno va a la playa, se lleva los miles de trajes de baño, ¿verdad señora? Así es. Y no termina uno nomás poniéndose uno todo el pinche viaje y los otros ni se los pone uno. Y dice uno, ¿para qué me traje tanta pinche maleta? Nomás me la... Ay, no. ¿Quieres hasta con ropa? O luego te llevas un chorro de ropa y por ahí andas comprando otras. Sí. Y si te pones la que te llevaste. Por eso yo ya no soy como antes señora. Ya me voy a veces nomás con la pura que llevo puesta. En fuera. En fuera. Y borracha. Uy, qué bonita vida dijera. Y elito y vera. No, ya lo voy a hacer, hermano. Claro. No se les olvide. Dejar el like, suscribirse, activar la campanita y chutarse toda mi publicidad. Vayan a seguir al canal de... Bella Galilea. Y aquí dejen el like, eh. Yo ya los voy a dejar porque... Pues ya, a ver, cómeles. Ahorita ya nos van a pasar a poner las uñas. Y ahorita les hago otro videito cotorreando allá con Amalia porque Amalia siempre tiene temas muy interesantes. ¿Verdad que sí, no? Y ahorita nos va a enseñar la foto del susodicho. Ah, mira, ahora sí le enseñan la foto a Amalia. Ahora sí le enseñan la foto a ella porque ella es de Michoacán, ya te había dicho. Es que anda bien ocupada. Bueno, ya me voy a despedir gordólogos y gordólogas. Les mando muchos besos y bendiciones. Bye, bye. Despídete, Gavilea. Bye, bye. Despídete, Karen. Bye. Amalia le dijera que se despide, pero anda bien ocupada. Bye. 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 Bye.